Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oirían cantar Una mañana, una mañana linda, como la flor Hola, yo soy Clara Yo soy Emma ¡A huevo! La verdad es que nosotras sí somos niñas cómodas y queremos manifestarnos Así se dice, ¿verdad, Emma? Sí, manifestarnos Manifestarnos en contra de la organización Nuestro México del Futuro Que hizo un video donde pone a niñas y a niños y pues le quedó así como chistosito, ¿sabe cómo, no? Porque muestra así a unos niños rateritos, otros buenos, otras malas, otras corruptas, otros narquitos ¡Narquitos! No, narquitos, el pueblo puede, ¿no? Pero para ser sincera faltamos varias niñas y niños Faltó un niño pelón con orejas de ratón También faltó un niño precioso, poblano, ¿no? Cómplice de pederastia que secuestró a otra niñita periodista Pues porque lo delató Y como él era un niño con muchas palanguachas Pues salió impune, nadie lo castigó También faltó un niño feíto con lentes que le gusta la guerra Y mató a los 60 mil También faltan las niñas y los niños que van a anular su voto cuando sean grandes, Emma Faltó el niño verde El verde faltó Con su niñita vulgada que murió en su depa en Cancún a causa de la trata de niñas Pobrecita Y faltan los niños de Martita, Sahagún también Y el nieto del becer que recibió 10 millones de pesos de parte del pan 10 millones Ay, bueno, ya También empecé a escuchar unas quejas de que hay algunos que dicen que faltan los otros niños Los otros niños Que parece que no existen Lo de la clase media emergente Los niños violados por pederastas de la iglesia O los niños indígenas Las niñas y los niños en desnutrición Esos sin educación y servicios de salud La prore Esos Exacto, Emma Por culpa de niños empresarios corruptos Que son dueños de fábrica de muerte Secuestro, extorsión, explotación y escabitura Ay, esas no son palabras para una niña decente de Santa Fe Perdón Está bien Bueno, faltan los niños que explotan minería Ay, bueno, ya Nomás falta que me digan que, pues, falta un morenito Sí salen, ¿no? No, sí salen en el video Son los... Son las ratas Sí, sí Los que estaban ahí manifestándose Exacto Ay, no hay cabida para todos, como siempre Si no, pues, no iba a ser un comercial Sino una película más larga que lo que el viento se llevó Ay, larguísima Yo soy Clara Yo soy Emma ¡Al huevo! Y somos bien rebeldes Nadie nos obligó a hacer este video Y le pedimos a Doña Josefina A Don Andrés Manuel A Don Gabriel Y a Don Enrique Por el futuro de México En caso de que gane la elección presidencial Y vean que no excluimos a ninguno de los aspirantes por elemento gacho, ¿eh? Somos bien rebeldes Pero... Ay, ¿me pasas un panecito? Sí Ay, está rico, ¿verdad? Ay, qué bueno Vamos a desayunar con calmita Con calmita y buenito, porque está rico Hay que decirles también que es lo de la silla presidencial y eso, Emma Nos faltaban cosas, ¿verdad? Está rico está mi café, mira Mmm Ab67 Ab67 Vamos a desayunar con dolores Y O Y Y Y Y Y Y Gracias.